I am, this is the remix, when I am going on Esto es que voy, tú que vienes, esto es que voy, tú que vienes Tú sabes que yo soy tu nene, soy el nene que te conviene Pues yo no voy a esperarte, si tienes otro vez puedo darte Todo resultó ya por mi parte, junto y aparte Y me voy a darme capa hasta que te escapa Sente sin pedir permiso a tu papá Se ve que eres pro de la que se rapa También baila chame, tira la baracha También el coquito con esa facha Llegaré si te coja, borracha Quiero comer como un mango y lacha Traigo salpimienta pa' la muchacha Quiero music Borracha, me calasí Borracha, me conociste Borracha, viniste a mí Borracha, yo traje a ti Borracha, yo te pillé Borracha, yo te besé Borrachita, háblame Borracha, vamos a ver No, no estaba soltera y ahora yo Ya no quiero otro, me emborrachó Pero yo quería, no me engañó Me dio y poquito a poco a mí se acercó Ya estaba solita en aquel rincón Este borrachito me rescató No escapamos los dos Quiero besarte Contigo quedarme No quiero soltarte Tú sigue pa'lante Ay, 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 ay Que yo soy más lista que ella Yo no me enganche de cualquiera Mi cara